mis amigos y amigas muy buenas noches a todos miren a la hora que ando aquí otra vez ando he andado pues en todas las tiendas como les platiqué acuérdense que tenemos ahorita el 40 por ciento de los empleados que nos lo dan solamente cuatro veces al año y son nada más cuatro días así que el lunes martes miércoles y jueves nos están dando el descuento de empleados me fui y como pueden ver aún no encuentro nada para esta pared está vacío completamente todas las cosas de la casa están súper vacías pero pues bueno vamos a parar ahí de hablar de lo de la ross y de las cosas que he hecho me acabo de bañar apenas ahorita como pueden ver ando toda mojada del cabello por fin ya me puedo sentar aquí con ustedes a platicar desde hace días tengo mencionándoles y diciéndoles que les voy a hacer un vídeo de algo que me pasó muy feo así que aquí estoy ahora sí para hacerles ese videíto que les había prometido desde hace muchos días pues miren mis amigas aquí va el bombazo eh y es para todas las que me siguen aquí somos como una familia yo siempre les he dicho soy muy abierta con ustedes de tantas cosas que han pasado en mi vida les he platicado acerca de todo en mi vida de mi divorcio del papá de mis hijos de que me volví a casar con el papá de la chiclecito les quiero confesar una cosa hace unos días para atrás me enteré que mi esposo me fue infiel fue un bombazo fue algo terrible que sentí que que se me venía el corazón por la boca cuando me enteré de ello fue feo muy feo se me hacía como como un una pesadilla lo que estaba pasando en ese ratito y fue reciente pues fue en el tiempo que estuvimos en cuarentena que mi esposo pues me fue infiel a lo que pasó les voy a platicar aquí paso por paso hay muchas cosas incluidas en esto y les quiero platicar todo para que así puedan entender pues qué es lo que pasó si me miran así ustedes durante ese tiempo que estuvo pasando eso y que estuvimos pasando ese problemita yo seguí haciendo vídeos parece que no lo hice como dos días seguidos y luego le seguí adelante pero muchas veces pues uno no enseña cómo se siente por dentro en ese ratito verdad porque no quiero dejarles saber a ustedes o no quiero uno como quien dice arruinarles a ustedes su día yo sé que nos hemos encariñado aquí unas con otras y pues no quiere uno hacer eso pues miren les platico que a mi esposa andaba muy raro si se acuerdan a él para los que no conocen bien a mi esposo él viene de una familia de de gente que vive en texas a son nacidos y criados ahí a su familia es muy reservada pero nunca nunca como que yo siento que nunca les enseñaron mucho a expresarse ni que hace que se comuniquen con con su pareja y mi esposo también viene con ese defecto que él no se comunica no comunica pues lo que siente trata de quedarse con todo lo que él siente dentro y yo no soy así yo soy al contrario ustedes nos conocen que nosotros somos unos pericos unas personas que nos gusta hablar que nos gusta comunicarnos así que siempre le estaba enseñando comunícate comunica comunicación a nivel lo que te está pasando pero ya tenía tiempo mi esposo que estaba así medio tristón muy diferente pues y como pueden saber ustedes también yo les había contado que él empezó a hacer mucho ejercicio así que ahí va otra otra banderota roja pues que dicen los expertos que se puede mirar en un hombre o una mujer cuando de repente empiezan a tener una un una una como se llama una relación fuera de su matrimonio pues que empieza a cambiar sus gustos de ropa sus gustos a la música sus el que quiera andar pues por ahí fuera cositas así nunca nunca fue de andar por ahí fuera pero eso sí sí note que empezó a hacer muchísimo ejercicio tratar de cambiar su apariencia y todo eso pues yo lo sentía así medio rarón algo estaba pasando no le entendía no quería no quería no quería abrirse bien ah pues da la casualidad que me llegó a mis oídos que alguien sabía algo alguien quería como quien dice se corrió la voz aquí entre nosotros de que algo estaba pasando y alguien sabía algo pues miren no les voy a decir el nombre de esta persona porque por si acaso ella mira estos vídeos yo te quiero decir yo no estoy enojada con nada de lo que ella me dijo a con les voy a platicar todo exactamente pero no no yo no tengo nada en contra de ella pues pues me llegó a mis oídos que esa persona sabía algo así que pues yo que siendo la esposa de de la esposa yo quise saber que era lo que ella sabía así que inmediatamente lo que hice que fui y yo me sentía así como ya ven cuando uno ocupa apoyo que uno sabe que presiente que algo malo va a hacer le pedí a mi hermano Ramón ustedes saben que mi hermano es mi vecino y mi hermano platico con él acerca de todo siempre siempre ha sido como mi confidente pues porque no sé como que nos criamos más juntos nosotros pues que que pues es él y luego soy yo de de chiquillas pues o de de hermanos así que a platicaba mucho yo con él aunque también platicaba con mis hermanas pero platicaba mucho yo con mi hermano así que fui y le dije sabes que ve ve y acompáñame quiero ir a ver que que sabe esta señora del de lo que está pasando así que ya fuimos con esta señora y a esta señora vive muy cerca de con nosotros así que llegamos y me acuerdo que ya le hablamos hablamos para afuera y afuera de su casa y le dijimos que pues que estaba pasando no que nos habían me había enterado yo de que algo sabía ella pues ya muy queriendo y no queriendo la señora por fin me dijo sabes que si yo miré a tu esposo un día a las cuatro de la mañana cuando de repente se oyó como que alguien gritaba y alguien estaba llorando dice entonces pues mi esposo salió revisó afuera y si estaba un carro estacionado un carro rojo ahí estacionado junto a nuestra casa así para para un lugar baldíaco está hacia atrás cerca de nuestras de nuestras casas dice y ahí estaba tu esposo adentro del carro con una mujer y dice y esta mujer le gritaba a really really dice pero bien enojada ella como really quiere decir en serio en serio y dice que ella miró cuando mi esposo le pegó pues la cacheteó a la mujer y la mujer pues yo se puso a chillar y dice que estaban discutiendo bien feo en el carro pues amigas que quiere decir eso cuando uno se entera de algo así en ese ratito sentía yo que se me venía el corazón por la boca sentía que me se me fue todo el aire fue una experiencia súper horrible una experiencia de que decía yo cómo cómo puede ser posible si nosotros siempre hemos hablado de eso y él siempre me ha prometido que nunca me haría algo así no nada más por mí sino por nuestra hija que al serme infiel él a mí le sería infiel a su hija así que dije tiene sentido a las cuatro de la mañana él acuérdense que él trabaja de noche así que a las cuatro de la mañana él está despierto él está aquí solo en la casa y yo estoy bien dormida en el cuarto porque pues yo trabajo en yo trabajo en la mañana y él trabaja en la noche así que pues fácil se puede él salir o se pudo haber salido a verse con esa mujer o se salió a verse con esa mujer ahí en lo solito pues amigas ya le pedimos el día y dice si yo le tomé fotos a la placa del carro porque le íbamos a llamar a la policía pues porque se estaban peleando ahí entre ellos pero tanto y tanto el esposo le dijo que no se metiera que lo dejara cuando de repente se dieron cuenta que conocían al hombre que estaba en el carro y dice pues era su esposo y amigas ay dios mío yo le pregunté le pregunté dímela está segura está segura que era él y dice sí estoy segura volteamos y nos miramos dice cuando cuando él me miró dijo se agarraba la cabeza y te detallaba así como híjole no como ya la regamos pues al hacer eso dije sí esa es una de las cosas que él hace cuando él está como asustado no asustado sino un desesperado si se tiende a tallarse la cabeza así que dije sí suena como mi esposo como no van a conocer a mi esposo pues así que pues fue un bombazo en ese rato yo miraba a mi hermano que me miraba y si amigas les voy a ser sincera me solté chillando se me rodaron las lágrimas de repente se me quebraba la voz de que decía yo cómo puede ser posible no conocemos a las personas según yo él no haría algo así miren lo que lo que me hizo pues así que sí me solté chillando sentía horrible no solamente por mí sino por mi hija así que dije pues ni modo esa es una de las cosas mis amigas que yo siempre he dicho yo no puedo tolerar una infidelidad no puedo hacerlo nada más no está en mí el quedarme con una persona que me ha sido infiel así que pues ya después de hablar con ella y después de que me dijo pues que todo lo que ella había mirado pues dijo sí ya después cuando terminaron de hablar de pelearse ahí en el carro él se salió del carro y caminó hacia tu casa y se metió a tu casa y dice hasta tu perrito lo iba siguiendo así que dijo sí entró a tu casa así que no no tiene pierde era tu esposo ay amigas pues llegué yo a la casa le dije por favor si tienes si puedes conseguirme la placa de ese carro luego luego ya va a jugar la detective pues nada más porque yo quería saber te quería tener la evidencia bien saber quién era la persona y poder ponerle todo sobre la mesa hablar con él y dejarle saber hasta aquí no va a haber más no ya no existe existemos nosotros como pareja por lo que tú hiciste así que si me dio el día exacto la hora y si cuando tomó esa foto pues queda registrado ahí todo verdad así que sube sube exactamente y no pues si ese día yo estaba era día de cuarentena era en el tiempo que nos tenían encerrados aquí en cuarentena así que tenía sentido de que a lo mejor miraba esta mujer en el trabajo y como estábamos en cuarentena estábamos todos aquí encerrados así que no se miraban a lo mejor estaba desesperada la mujer por venir a verlo no sé no sé qué era lo que se traía no entonces en eso mis amigas entró mi niñito y pues mi niño escuchó la conversación de mi hermano y mío afuera donde el de 15 años donde estamos hablando de eso y mi hermano nada más echándome ánimos ánimos échale ganas no te vayas a dejar caer tú bien sabes que estas cosas tienes que 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 no le tomes rencor sino nada más a haz lo que tengas que hacer pero sigue fuerte hermana y me pues ahí me abrazaba pues me consolaba mi hermano y mis amigas entre para adentro y me dijo mi niño que pasó dijo era él y le dije si hiciera él a lo que me dijo esta mujer ella lo miró él entró aquí a la casa se miraron directo uno al otro así que si era mi esposo le digo si era él y mi niño dijo pero como no puede ser posible es algo que no nada más no 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 cabe pues no no le cabe uno en la cabeza como puede ser posible que una persona que con la que ha estado tantos años uno se atreva a hacerle algo así mis amigas estamos llegando a los 13 minutos no creí que me iba a tardar tanto en contarles esto si no puedo acabárselos hoy entonces se lo pongo se les pongo el resto en el vídeo de mañana porque si no les voy a hacer un vídeo y no se los voy a poder subir en toda la noche no se los voy a hacer un vídeo y no se los voy a hacer un vídeo de mañana